¿Sabían que Sylvester Stallone odia su nombre? Desde luego. Al bueno de Stallone jamás le ha gustado su nombre de pila, Sylvester, porque cree que es poco masculino. De hecho, ese no era el nombre que quería ponerle su madre. Y es que la madre del actor, la extravagante Jackie Stallone, quería llamar a su hijo Tyron. Tyron Stallone, porque el actor favorito de ella era Tyron Power. De todas formas, gracias por ser sincero conmigo. Pero Frank Stallone, el padre del protagonista de Rambo, era un emigrante de Sicilia. Y quería para su hijo un nombre italiano. Por eso cuando Frank Stallone fue al registro civil a inscribir a su hijo recién nacido, aprovechó que la madre seguía en el hospital para ignorar el nombre escogido por ella y le puso a la criatura el italianísimo nombre de Sylvester Gardencio Stallone. No sé si vale la pena jactarse de eso. Como no quiere escuchar el nombre de Sylvester y mucho menos el de Gardencio, Stallone siempre pide a sus amigos que le llamen Sly. Y muchos de esos amigos están con Sly en Los mercenarios. Una película que se estrena el mes que viene y en la que comparten pantalla por primera vez en la historia Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger y el propio Stallone. Nunca antes estos tres héroes de acción habían rodado juntos una película. Denle el trabajo a mi amigo. Le encanta jugar en la selva. ¿A que sí? Sí. ¿Qué problema tiene? Gracias. Gracias.